¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Caminá y cállate! ¡Vamos! ¡¿A dónde me has abarcado?! ¡Me sacó la plata! ¡Hijo de puta! ¡Llama a la policía, Betina! ¡Llama a la policía! No hace falta, no llames a nadie. ¿Vos quién mierda sos? Pensaste que me iba a olvidar, ¿no? ¿Es eso? ¿Crees que soy un gil? Como todos los pelotudos que vos estafás. ¿Eso es? ¡Chorro, hijo de puta! ¡Quieta, carajo! ¡Chist! ¿Qué? Escucho. No podés conformarte con ser remiselo toda la vida. Tenés que pensar en progresar. Yo no escucho nada. Hola. Te dije que ya llego, amor. No sabés el coche de mierda que me mandaron. Un Renault 12. Vamos a Pozo de Tortuga. ¿Lo querés bajar? Conocés a mi mujer y escuchás mi disco. Acabo de grabar un disco. Tenés que sentarte ahí. Ese es el lugar. Es puro rock and roll. ¿Me escuchas mejor?